Cuando vos morís en una cruz, aunque es cierto que van a haber abusos, van a haber gente que se inspire. Pero también, espiritualmente hablando, es que cuando vos morís en una cruz, resucitás para vida eterna. O sea que, algunos están de tu favor, otros te abusan, pero Dios está contigo. Eso es lo que vale. Porque cuando vos jugás con las armas espirituales, cuando vos renunciás, cuando vos amás, cuando vos da la otra mejilla, lo que vos estás haciendo es ponerle a Dios en medio de esa pelea para que te defienda. Eso es lo que está pasando. Tal vez la victoria no se vea tan rápida, entre comillas, pero se va a haber. Y es gloriosa. Pero cuando actuamos en nuestra carne, cuando devolvemos mal por mal, cuando nos vengamos, cuando dejamos relucir nuestra naturaleza egoísta, aparentemente tenemos una satisfacción carnal. Le dije que aprenda y no me importa, pero a la larga hay dolor, hay vacío, hay confusión y Dios no está en el medio. Yo si hay alguien que quiero que esté en mi casa es Jesús. Y Jesús fue muy claro y dijo, donde no se pongan de acuerdo, yo estoy en el medio. Y Jesús fue muy claro y dijo, donde no se pongan de acuerdo, yo estoy en el medio. Y Jesús fue muy claro y dijo, donde no se pongan de acuerdo, yo estoy en el medio.